¡Hola a todos! Soy Elena, chica geek. Mucha gente se piensa que esto de subir vídeos a YouTube es muy fácil. Uno simplemente llega, se sienta aquí, delante de la cámara, suelta su rollo, lo sube a YouTube y ya está. Pero lo cierto es que para que un vídeo quede realmente bien, o al menos para que quede todo lo bien que yo quiero que quede, a veces hace falta repetir una toma una y otra vez. Porque te equivocas en algo, porque no sale como esperas, porque el dispositivo que estás grabando falla en ese momento, o porque suena algo en el estudio, en casa o incluso fuera, en la calle. En fin, pueden ser múltiples motivos por los que necesites repetir un plano muchas veces hasta que al final consigues el resultado que buscas y te queda un vídeo que, bueno, no está nada mal. Así que hoy os traigo un vídeo especial con dos objetivos importantes. El primero, que seáis conscientes de la cantidad de trabajo que hay detrás de cada vídeo que subo a mi canal y que no es tan fácil como simplemente sentarse aquí y ponerse a hablar. Y el segundo objetivo de este vídeo, por supuesto, es que nos echemos unas risas todos juntos a consta de mis fallos. Así que ya no os hago esperar más y a continuación tenéis 10 minutos de esos planos que generalmente no llegan al vídeo final. Es decir, 10 minutos de tomas falsas. ¡Hola a todos! Soy Elena, chica geek. Hay un perro muy cabreado paseando por el barrio. Ya está. ¡Ay! At home. At home no. Una vez. ¡Ay! Pero igual que la... No, espera. Este en el siguiente. Así que ya ves. Así que ya... Varias aplican. ¿Qué es esto que sale aquí? Ay, espera. Ay, no, eso no. Espero que este vídeo sea resultado interesante. Luego... Empiezo otra vez. ¿O cuándo? Bueno, bueno, sí. O en Google Play, claro. Bueno. Ay, se estaba grabando. Bueno, pues nada. Simplemente tenéis que encenderlo con el botón de encendido. Simplemente tenéis que encenderlo con este botón. Luego pulsar el botón de Bluetooth para poder... Simplemente tenéis... Que la correa tiene aquí una especie de... Se está quedando sin batería. Todos tus datos y tu información personal del móvil antes de venderlo. Pasos que tienes que seguir son los siguientes. Tienes... Seguir siguientes, no. En caso de que tengas un iPhone... Se ve bien, sí. En caso... No dudéis en... No. Si os ha quedado... Si hay alguna... Si hay alguna... Si hay alguna cosa que es tazo y todos... Abs... Si os ha quedado... Si hay alguna cosa del... Que ya sabéis que me los miro todo... Y hasta aquí... Y hasta aquí... Y hasta aquí... Esta persona lógicamente no quería... No quería... Ay, ¿cómo se dice esto? ¿El vídeo quedará almacenado? No. La otra forma de compartir vídeos con... La otra... Creo que he dicho vídeo. Voy a repetirlo todo otra vez. Es que no sé ni por dónde... Todos en alguna... Esa contraseña. No. El navegador web... Un momento. Al seleccionar... El campo... En el qué. De todas... De todas maneras... Espero... De todas maneras... De todas maneras es un truco. Y por supuesto... Tenerlas todas bien gestionadas... En un gest... No. Bien. Bien. Antes de mostraros cómo se utiliza... La inteligencia... Bien. Antes de mostraros cómo se utiliza la inteligencia... No sé qué me pasa hoy, macho. Que no sé hablar. Bien. Antes de esa fotografía... Uy, qué bien me ha quedado. Como luz, color... Eh... Espérate. Luz, color... Una... No. Interior. También... También... Asimismo... Configuración... Espera. Y si te gusta mi contenido... Hay un tío ahí... Gritando... Pero... Y volviendo... No. Y volviendo ya al tema de... Ah, mana. Y ya a modo de... No. Para... Y ya... Y ya a modo de resumen... Y también puedes configurar y personalizar un montón de funciones y de acciones que se conectan con diversos... No, que se... Y también puedes configurar y personalizar un montón de acciones y de funciones que se... Y también... Y también puedes configurar y personalizar un montón de funciones y de herramientas... Y también puedes configurar un montón de funciones que se activan... Y también... Y también puedes configurar un montón... Aparte de los pinceles... Claro está... También tienes la función de goma de borrar y la... Aparte... Espera... No, control Z... Ya está, ya está, fuera... Pues... Ay, me pica... Pues sí, dado que recientemente... Acolchada y dentro de la mochila puede ir... Empiezo otra vez desde la parte del portátil... Pero... Pero la Canon EOS... EOS que tienen con los que las puedes conectar... Con los que las puedes conectar estas camas... Sí... Y que está... ¿Cómo era esto? Y que está... Estabilizada, eso... O de actividades que... Quedan... No sé cómo decirlo... Voy a empezar otra vez... Se trata de la... El que acaban de sacar al mercado hace muy poquito... Mmm... No... Voy a empezar otra vez... Fuera... En pausa en caso de necesidad... Necesidad... Por ejemplo... No... Es que no... Es que no... A ver... Voy a empezar otra vez... Lo de los mapas inteligentes... ¿Vale? Conectarlo... Con Google... En mi caso... Lo he probado con Google Home... Un momento... Que pasa una moto... Y en general... Lo he probado con Google Home... Y en general lo veo... No, espera... ¿Cómo en general...? Detallado... Y en general... Lo he probado con Google Home... Por ejemplo... Si lo pones en el marco de una puerta... Gracias a esa... O por ejemplo... No... Por otro lado también no, o por ejemplo, se trata de, y ya está, una vez se ha apacitado el, las sensores y la, no, no ha apacitado, un momento, un momento, un momento, un momento, ah, vale, sí, quítate, empiezo otra vez, este, este, uy, que me cargó la planta. Me gustaría, ah, ahora, ahora que hablaba, ahora que hablábamos hace, ahora ya que hablábamos hace un momentito, uy, que mal, ahora ya que hablábamos un, o muy complicadas, o que requisiese, en general, no, y una opción, la verdad, muy, una tablet, ah, no, no. En definitiva, en definitiva, y ya, en definitiva, y pensando, y en el otro lado, por otro lado, un momento, que está pasando un camión, está vibrando todo. En cuanto al peso, son, espera, voy a encenderlo un poco, pelis y series, he llegado a tener una duración, no, voy a empezar otra vez. El teclado, el teclado, tanto el, repito, vale, ahora ya puedo grabar. Un último, en serio, bueno, un momento, el tapicero. A la puerta de mi casa. A ver, que quiero grabar. Bueno, todo esto lo he dejado por si quieres hacer alguna toma falsa, porque yo creo que quedaría cachonde. Bueno. Gracias por ver el video.